Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, nuestro proyecto se llama, lo presentaré, se llama Nutri-Talleres Saludables. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que estáis aquí presentes, a CAPSA y a la Universidad de Valencia por la oportunidad de darnos a conocer en este proyecto. También agradecer a Marisa y a Jesús por las dos sesiones que nos dio en la Facultad de Farmacia, informativas para cómo llevar el APS. Y quisiera pedir disculpas por las tutoras, que es Amparo Blasquez y Carla Ferrer, que no han podido estar aquí con nosotros debido a motivos justificados. Y también pedir disculpas a nombre de mis compañeras, dos compañeras, que tampoco han podido venir por motivos justificados. Estamos compuestos por cuatro personas, Marta y Ana, son estudiantes de nutrición de tercer curso, y Sonia y yo que soy Juan, somos estudiantes de tercer curso de farmacia. Dicho esto, ¿quiénes somos nosotros? En la foto. Estoy yo, Marta, Sonia y Ana. Luego, el proyecto. También quisiera agradecer a la asociación Alana por habernos dado la oportunidad también de ejercer nuestro proyecto aquí. ¿A qué se dedica esta asociación? Fue creada en el año 2002 y básicamente ayuda a mujeres que han sufrido violencia de género y las minorías… Bueno, sí, las mujeres que están en exclusión social. Lo que hacen ellas es, pues, intentar desarrollar e incluirlas en la sociedad de la mejor manera posible y mejorar la calidad de vida de estas mujeres. Y aquí quiero deciros que en calidad de vida es el proyecto que estamos enfocándonos nosotros y cómo podemos mejorar la calidad de vida en general para nosotros y para las mujeres. Nuestro objetivo aquí es educar. ¿Y cómo educamos? Pues, vamos a educar de forma nutricional. Es una educación nutricional. De esta manera, mejoramos la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque en la asociación que estamos nosotros, las personas que van dirigidas estas charlas, charlas, talleres, son siete u ocho mujeres que, digamos, tienen escasos recursos y, bueno, entonces, mejorar la calidad de vida de estas personas y, en general, es nuestro objetivo. Educar de forma nutricional. ¿Por qué? Porque nos encontramos allí en nuestro proyecto a mujeres que, con 50 años, ya tenían problemas de hipertensión, obesidad y es preocupante. Entonces, si desde edades tempranas intentamos alimentarnos de forma adecuada, equilibrada, podemos evitar que tengamos problemas de diabetes, obesidad, hipertensión, de colesterol y no sigo más. En la experiencia concluiré al final. El proyecto está formado por cuatro sesiones. En la primera de ellas, mis compañeras han hablado de diferenciar lo que es un nutriente y un alimento. Les han explicado un poco de forma superficial la pirámide alimentaria. Luego, que aprendan a medir las raciones y, pues, recetas y consejos para llevar un plato saludable. Aquí también tenemos que adaptar el lenguaje, ¿no? Porque al explicarles a ellas todos estos conceptos no debemos utilizar palabras científico-técnicas porque las perderíamos, ¿no? O sea, no entenderían de lo que estamos hablando. Todo muy general, ¿vale? Luego, en la sesión dos, perdón, en la sesión uno le llamamos educación alimentaria. En la sesión dos, que ya estaba mi compañera y yo, le hemos titulado vida saludable, ¿vale? ¿Cómo llevar una alimentación adecuada? ¿De acuerdo? Aquí hemos hablado de las etapas de la vida, muy en general. Y luego, ¿cómo llevar, o sea, cómo hacerte tu buen desayuno y tu buena merienda, por ejemplo? ¿Vale? De forma sana, equilibrada. Y luego también hemos hablado de la higiene, que es fundamental. La higiene alimentaria, personal. Y luego hago hincapié aquí en el ejercicio, ¿vale? No hace falta ir a un gimnasio, ¿vale? Para poder hacer ejercicio físico. Solo con andar, por ejemplo, subir escaleras, hacer la compra, pues ya estás ejercitando tu cuerpo. ¿De acuerdo? Y es muy importante eso, el equilibrio entre alimentarse bien y hacer deporte. En la sesión tres, lo hemos titulado etiquetado nutricional. Aquí, pues, hemos hablado de las técnicas culinarias más saludables. Intentar evitar los fritos, los rebozados y más ir por lo sano, la plancha, por ejemplo. Y luego etiquetado. Aquí les ha gustado muchísimo a ellas porque nos comentaban que iban al supermercado y no leían las etiquetas para nada. Entonces, claro, ahora después de acabar el proyecto nos han dicho que sí que van a leer etiquetas y todo. Vale. Luego, en el etiquetado, básicamente lo que hemos enseñado aquí es a que aprendan a leer etiquetas. Los macronutrientes, por ejemplo, los hidratos de carbono, de los cuales los azúcares, se han hecho azúcares refinados. Luego, las grasas, las proteínas. Y luego, los micronutrientes. Hemos hecho aquí hincapié en las vitaminas, la importancia de las vitaminas y los minerales y del agua. Y se me ha olvidado comentar una cosa en la sesión 1, que hemos hecho un juego del azúcar. Hemos titulado así. Entonces, ¿qué consistía? Poníamos imágenes de comidas y habíamos pesado previamente en casa la cantidad de azúcar que contenía cada una de ellas. Entonces, claro, allí te das cuenta o reflexionas porque a lo mejor en el contenido de cereales, por ejemplo, tienes a lo mejor 20 o 30 gramos de azúcar y, claro, ves, brevemente pesamos el azúcar en casa y, claro, te ves la bolsa y la cantidad de azúcar. Entonces, reflexionas y dices, vaya, esto es lo que estoy consumiendo diariamente y lo que le estoy metiendo a mi cuerpo. Bueno, entonces aprendes a cuidarte más y a elegir alimentos menos azucarados. En la última sesión, bueno, falta una foto, hemos hablado de la reducción de desperdicios alimentarios. Es muy importante organizar y planificar la compra. Y también ajustar las cantidades. ¿Por qué? Porque es una pena, digamos, después tirar los alimentos, ¿no? Y también reutilizar, por ejemplo, que a veces vemos una fruta que está en mal estado y la tiramos por no comerla. Y aquí, básicamente, pues, si a la fruta lo pones en leche en la batidora, pues te haces un batido y es súper sano. ¿Vale? Bueno, en tanto a la experiencia. Quisiera decir que ha sido muy bonita, la verdad. Es primer año, primera vez. He conocido a mis compañeras, que no las había visto antes. Y aquí, pues, haces amistad, tanto con ellas como con las doctoras. Y también me ha gustado muchísimo porque te relacionas con personas de otros campos. Aquí nosotros en el campo de la nutrición y de la farmacia. Y nos damos cuenta que sí, que todo está muy relacionado. En nuestro caso, pues, ellas aportaban el tema de la alimentación, nosotros el tema de las patologías. Y allí lo equilibramos. Y eso me ha gustado muchísimo. Y deciros que es bueno, como ya he dicho antes, invertir en la alimentación para llevar una vida saludable y evitar las patologías que he mencionado antes. Y para finalizar, no lo he dicho antes, quisiera agradecer a las tutoras también por todo lo que nos han dado. Han estado muy pendientes de nosotros. Nos han ayudado muchísimo. Y ya está.